¿Lo mato? ¿En serio me carga un full iron, full skin, eh? Bienvenidos, queridos amigos, y bueno, hasta un chévere un nuevo video para el canal Y bueno, esta vez estamos aquí en Kit Pepe, y bueno, vamos a tratar de matar a alguien Vamos a ir a lo Randy, este, nada más con el puro... Este, ¿cómo se llama? El kit del ninja Vale, vamos aquí, y bueno, vamos a ver cuántas kills podemos hacer Vamos a ponernos un retito de unas 100 kills Podría ser, podría ser, ¿no? Podría ser, bueno, llevamos la primera, GG, compañero Vamos a tratar de chitarnos, tenemos 67, conseguimos una full iron Y nos compramos unas pots, ¿no? Pero vamos a tratar de conseguir todo por aquí, ¿no? Eh, ¿no hay muchos jugadores? Bueno, sí, sí hay, eh, sí hay jugadores, eh Ese tipo me va a dar, me va a dar, uy Vamos, uy, vamos, no, es en serio, pensé que podía, podía huir, regenerar y luego caerle Llevamos, llevamos un, uno Y bueno, ahorita que me acuerdo, estamos haciendo un sorteo de rango élite Uh, 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 estamos haciendo un sorteo de rango élite Por si quieres saber cómo participar, tienes que ir al video anterior En el del PvP contra, contra Susano ¿Vale? Eh, ¿es en serio? Uh, lo maté, ¿es en serio? Me cargó un full iron, full skin, eh O sea, vean, iba, iba, iba a full skin Eh, bueno, como digo, estoy haciendo el sorteo por si gustan ir Eh, todavía ahí, este, pueden participar Y bueno, el ganador le estaré dando el día martes Eh, ahorita estamos a domingo, o sea, dentro de dos días estaré dando el ganador Y bueno, por lo mientras, vamos a, a ver aquí Que, 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 uy, este, este tipo fue al que me cargó ahorita, ¿no? Vale, sí, uy, no, uy, uy, uy Yo iba a decir si me puedo cargar un, un full iron así Yo, estando full skin, te carga, este, no voy a cargar este Pero no, eh, vale, no, no, no iba a poder Vale, siete, 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 uy, ocho, ocho Vamos, 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 vamos Vale, este tipo tiene cinco, cuatro, tres, dos Perfecto, GG Ya, ya nos podemos cargar Eh, necesitamos una, una espadita de De, 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 diamante Necesitamos matar a, a un A un, a un No, que tenga espadita de diamante Porque, uy, ese, ese tipo trae pots Ese, ese, ese tipo trae pots Hmm, interesante Uy, GG Ah, es en serio Nada más traía, como cuatro pots Vale, vamos a, acá Vamos a salir corriendo un poquito Nos regeneramos y GG, volteamos Uy, 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 uy Vamos, vamos a Vale, uno, uno GG, perfecto Ya llevamos como cuatro kills, ¿no? O sea, cuatro o cinco kills Vamos, vamos Uy, 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 uy Ah, que asco de persona Y me mató un full, eh O sea, me mató un full Vale, vamos a, no sé cuántas llevamos Llevamos como cinco, ¿no? Cuatro o cinco Vamos a poner que llevamos cuatro, ¿no? Y... Necesitamos conseguir un poquito más de... De hecho, nos hubiéramos ido por las pots, eh De, de curación Ah, que hay un tipo, eh Y un tipo Vale, está, está bajando Y, vale GG, GG Decaen por la espalda Uy Vámonos, vámonos Vamos a morir Vámonos, morir Morimos por ahí Está subiendo alguien Acaba de caer alguien No Ah, pensé que había caído ese compañero GG, 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 GG 2, 2, 1 GG, vámonos, 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 vámonos Uh, conseguimos, conseguimos armadura Vale, conseguimos, conseguimos armadura Una, una... Semi-full Semi-full iron Vale, con esto podremos ir a comprarnos unas, unas pots Vale Yo creo que sí nos vamos a ir a comprar unas pots A ver Eh, quitamos esto Vale Spawn Y vámonos acá Perfecto Vamos a comer un poquito Y vamos a ir por las, por las pots Ya no nos dio tiempo de comer Otra kill más Eh, vamos a tirar esta, esta, esta es basura Uy, uy Vámonos, vámonos Por poco, eh Por poco, por poco nos matan Vamos a matarnos a este, a este tipo de aquí Vamos, vamos, vamos Uno, cero, GG El full como que a fuerzas quiere, quiere, quiere matarme O sea Uy, uy, uy Uy, 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 uy No, no le voy a regalar mis, mis pots O sea Me, me cortaron cinco de coins Cinco kills Tuve que hacer para poder comprármelas Ve y mata tus cinco stevies Tú Eh, a este tipo lo, lo agarramos GG Mató al otro Pero nosotros no lo vamos a cargar a él Vale Cuatro, cuatro, cuatro Uh, perfecto Y este tipo se estaba equipando Lástima, compañerito Lástima Lástima Uh, perfecto Esa, esa, esa Esa espadita nos va a venir Pero Perfecta, eh Eh, esto por acá Esto por acá Este casco también nos va a ayudar bastante Y ahora sí tiramos toda Toda la basura Uy A ver Esto por acá Esto por acá Y vale Vamos Vamos, vamos Ese tipo me, 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 me golpea Y corre, eh O sea O sea No, no, no puedes hacer eso compañerito, eh No, no puedes hacer eso de golpear y correr Y si vas brincando Te van reduciendo Va reduciendo tu KB Lo hubiera dado con la de Fire Aspect Le doy con esta y muere Le doy muerto GG Vale Lo bueno porque ya me estaba quedando sin Sin comida Uy Me estoy Literal me estaba quedando Muerto de hambre Esto por acá Y vamos a Vamos a comer un poquito Y vamos a por un Un stevie que veamos aquí algo Algo rando Vamos Y por acá Otro compañerito Y GG Muerto Ya con las potis Ya podemos dar un poquito más de pelea ¿No? Ya Ya como que nos esforzamos un poquito más Y Vamos Vamos al centro otra vez Que ahí era donde estaba Donde estaba toda la pelea Vean Ya empezaron a llegar más compañeritos Ya somos como 30 40 Más o menos No sé cuántos Llegamos a hacer Ahí hay dos peleando Supongo que se van a cargar al Que está Yo me lo cargo Yo me lo cargo Uy no me lo cargue Ay llego Creo que no me va a cargar el otro Llegué como carrapeñar un poquito Se ve mal Pero No me importa Vale Aquí hay otro 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 pequeño compañero Que nos va a dar una Una coin más Un coin más Y Vale vamos a tirar esto Que no sé por qué no se No se equipó Tenía Tenía para equiparse Eh 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 Oculté esto Vale Uy Vamos Eh eh Vamos 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 Uy Y de hecho me tiré la pot a mí No No O sea si me di Pero no No me di Completo de lleno O sea nada más me di Un poquito El efecto No me dio completo Vale vamos a subir A ver si El tipo está aquí No Vamos a bajar No No quiero perder ahorita Vamos Vamos con una racha de De kills Vamos a ir Mejor a por esos dos Tu anda a aquel lado Vale El El Full Lyron le está corriendo Al Al Full Cotamaya Y de hecho creo que ni va No si si va a full Ah ya Ya vi por qué le corría Es lo mismo por lo que Me va a empezar a correr Este tipo Vamos Vamos a Ahí está Perfecto Este tipo no No se No se No se No se No se va Sabía que iba a morir Pero Todas más Se quedó Vamos Vamos a A tratar de De seguir matando Un poquito más de Y vista Es en serio Me quitó la kill No se si me la quitó Es que como Oculté el chat Porque luego Luego ya ven que Empiezan a mandar mensajes Vale Dos Uno Es en serio Es en serio Todavía hasta lo dejé Que corriera Porque dije Va a morir Con el aspecto De fuego Osea que llevaba Y no se lo No se lo carga Es en serio Vamos por aquí Vamos a buscar Más gente Yo creo que Podemos matar Un poquito más de Más de gente Por acá A ver No se ve Nadie Absolutamente Nadie Vamos a tirar Toda la porquería Esta que tenemos Aquí Y ya Con esto vamos Vamos bastante bien Vean Hay otros dos Estevis Vamos Vamos por acá Por aquí Vean Aquí No se si Como digo No veo cuando yo Osea cuando estamos De dos o tres No veo cuando yo Tengo las kills Porque Prácticamente Tengo oculto el chat No No puedo ver Nada de eso Pero Ya se me va a romper El armor De hecho se me va a romper Más rápido las botas Que el casco Y pensé que Se me va a romper Ah ya Ya recuerdo Ya recuerdo Vamos Vale Vamos 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 Por este compañerito Este compañerito Vas a palmar Vas a palmar Muerto 3 Y ven 2, 3 hits Y muerto Vamos a buscar un poquito más De compañeros Que ya no se ven A pesar de que hay bastantes Vean Se volven Ahí Ahí está Vámonos 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 No 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 Uy 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 Es en serio Es en serio Que asco Pero bueno amigos Esto ha sido todo Y nos vemos Hasta la próxima Adiós